Voces Mercedarias Voces Mercedarias Hoy, 19 de septiembre de 2022, es un día muy importante para nuestra institución. En segundos, conoceremos todo lo que nuestra comunidad educativa debe saber en este primer boletín informativo de la emisora Voces Mercedarias. Luego de 12 años de la creación de la emisora LM Stereo, hoy, 19 de septiembre, se realiza su relanzamiento bajo la dirección de la señora rectora Rosadelia Gómez Garzón. En este nuevo acontecimiento, la emisora se compromete a ser un medio alterno e innovador para la comunidad educativa mercedaria. El profesor de música y cofundador de la emisora mercedaria, Oscar Rodríguez, indicó que la nueva propuesta del programa sonoro será más innovadora, atractiva y se encargará de que todos los departamentos y áreas participen de esta. Esta será la emisora de todos. Tendremos espacio para nuestros directivos, profesores, estudiantes, padres de familia y abordaremos temas de interés para la comunidad educativa mercedaria. Una estrategia para la comunicación, la integración curricular, el manejo socioemocional y el buen uso del tiempo libre en el colegio La Merced. De acuerdo a informes dados por el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Educación Distrital, actualmente existen emisoras escolares lideradas por intereses propios, recursos de la Secretaría de Educación o entidades públicas y privadas. Es así como la institución educativa distrital La Merced ha gestionado y seguirá gestionando ante las entidades correspondientes recursos para el sostenimiento de esta. Así lo dijo la señora rectora Rosadelia Gómez. Viendo el impacto mediático y la gran importancia que han tenido nuestros proyectos institucionales, desde el equipo directivo a quien represento, se continuará solicitando recursos a la Secretaría de Educación para favorecer el proyecto de comunicación del colegio, entre estos la emisora escolar. Este importante medio de comunicación permitirá el desarrollo de habilidades en el lenguaje oral y escrito, favoreciendo la integración de saberes en las diferentes disciplinas del conocimiento. Las competencias a desarrollar durante este relajamiento de la emisora Voces Mercedarias permitirá generar contenidos que favorezcan las habilidades socioemocionales, la cultura y el desarrollo del pensamiento crítico para la transformación social. Estás escuchando tu emisora Voces Mercedarias, un espacio para la construcción de una cultura de paz desde la escuela. Gracias por permanecer en sintonía en este boletín número uno del relanzamiento de la emisora después de dos años. Según fuentes institucionales, en este ejercicio sonoro se fortalecerán habilidades comunicativas. En este momento nos conectamos desde la Casona, Estructura Física del Colegio y Patrimonio Cultural, con la licenciada Rosadelia Gómez Garzón, rectora del Colegio Distrital La Merced. Muy buenos días señora rectora, bienvenida a este gran evento de relanzamiento de nuestra emisora e invitación al conversatorio institucional. Muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha en este momento a través del primer boletín informativo de nuestra emisora. Señora rectora, el equipo de nuestra emisora Voces Mercedarias formulará tres preguntas que darán cuenta de la participación y función de la emisora en la institución. Pregunta número uno, ¿cuál es la expectativa de las estudiantes y de la comunidad educativa al generar este relanzamiento de nuestra emisora? ¿Cómo será la participación de las estudiantes durante los proyectos, programas y secciones de la emisora? ¿Cuál será la función más relevante de la emisora? Sea esta la oportunidad para dirigirme a la comunidad educativa mercedaria. Me complace informarles que a través de este importante medio de comunicación que hoy renace, las estudiantes y toda la comunidad educativa podrá estar informados de los eventos y actividades de orden institucional que se plantean en el cronograma escolar. Nuestras queridas niñas podrán participar en la elaboración y ejecución de este proyecto radiofónico a través de las orientaciones pedagógicas dadas por los maestros líderes del proyecto de comunicación. Allí se generarán espacios para organizar programas y emisiones de interés general tendientes a fortalecer la comunicación institucional y a generar contenidos culturales que favorezcan la formación integral. Podemos comunicar eventos y aprovecho para darles la primicia. El Colegio La Merced, institución educativa distrital, tiene el gusto de invitarlos el próximo 22 de septiembre al conversatorio institucional construyendo cultura de paz desde la escuela, en el marco del 48º aniversario de funcionamiento en la Gorgonzola y 192 años de su fundación. Para el año 2022 se ha escogido el recorrido histórico de los pactos, políticas y leyes de paz que involucran a todos los sectores, en especial la escuela, como espacio seguro, garante de derechos y principal agente en la restauración y medios para el cambio social y cultural del país. El evento se llevará a cabo de manera presencial en nuestra institución, en el CIREN, a las 9 de la mañana. Tendremos la participación de grandes personalidades en el ámbito de la política, la administración pública, la academia y estudiosos de la historia de nuestro país, para lo cual esperamos su asistencia y participación activa. Le agradecemos enormemente, señora rectora, su compromiso con la educación pública y la gestión realizada para fortalecer el proyecto de comunicación institucional a través de la emisora escolar. Así es, este espacio permitirá la participación colectiva en eventos que nos pueden unir aún más como comunidad educativa. Como se ha señalado, la emisora escolar será una estrategia de comunicación para todos dentro de la institución. Permitirá la potenciación de habilidades a través de programas educativos organizados por temáticas, espacios y ejes pertinentes al desarrollo curricular. Por ahora, en lo que queda del año escolar, tendremos emisiones de orden informativo, que serán difundidas por los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la institución. Estas emisiones se enfocarán en el trabajo colaborativo y la participación de la comunidad educativa en los diferentes eventos institucionales. Agradecemos a todos por su atención y nos vemos en la próxima emisión junto al equipo de Voces Mercedarias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Este proyecto de comunicación ha sido gestionado desde el equipo directivo en cabeza de la señora rectora Rosadelia Gómez Garzón y la coordinadora académica Ligia Inés Martínez Vargas, a quien agradecemos inmensamente por su gestión y compromiso con la institución educativa distrital La Merced. Estuvo con ustedes en la emisora Voces Mercedarias la señora rectora Rosadelia Gómez Garzón, los docentes Gloria Cifuentes, Ángela Garavito, Óscar Rodríguez y Paola Díaz, las estudiantes Alison Díaz, Michelle Orozco, Alejandra Cefair, Charon Cardenas y Milady Rico. Que tengan un feliz día. Voces Medocinal.